Tras permanecer en la clínica Sinais Vitaes del municipio de Bosconia, Cristo José Quiroz Vega finalmente falleció, tras sufrir un accidente de tránsito en el municipio de Magdalena. Sí fue un accidente de tránsito ocurrido entre el corregimiento de Pueblo Nuevo y el difícil Magdalena. Según lo que comentan los testigos, el accidente se debió al mal estado de la vía, pues presenta bateas a la orilla de la carretera donde sucedieron los éxitos. Pero donde sucedieron los hechos, ese fue un tramo de carretera que tiene concesionado Yuma. Los hechos ocurrieron el domingo pasado, demoró varios días recluido interno en una clínica de la ciudad de Bosconia y falleció ayer a las 11.45 de la noche en una motocicleta marca Boxer. Unas heridas en el cráneo, todo el golpe lo recibió en la cabeza. Lo que según el reporte médico, ocasionó la muerte. Sí, debido al mal estado de la vía, perdió el control y se salió de la vía. ¿Y el golpe se dirigió al aumento de la acción? Hacia el difícil Magdalena. Sí, el mal estado del tramo donde ocurrieron los hechos ya. CNC Noticias Bellupar conoció que Quiroz, Vegas, se salió de la vía cuando maneja una moto entre Pueblo Nuevo y el difícil Magdalena y fue llevado al centro asistencial donde finalmente falleció. Según un familiar, el mencionado se asientó por el mal estado de la vía. El cuerpo del oxiso fue llevado a medicina legal para la necropsia de rigor.